Como podrán ver así se trabaja en RCA, ahí tenemos al patrón y acá tenemos la camioneta sin llantas porque el patrón quiere descansar. Mientras llegan las refacciones procedemos a descansar un rato, porque salimos a las 10 de la noche. Como pueden ver, el carro del patrón ya no sirve. Naranjita. Esta madre ya no se para.